Para mis queridos doctores Ay, ¿quién le dijo, señor, que ellos no eran capaces de hacer felices a su hija? No puedo ser doctor, pero sé trabajar pa' darle lo que me pida ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, déjenos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle chequera y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Pregúntele a su hija si baila conmigo Dayana, Michelle y André Felipe, Roló Queda Ronnie y la linda Chiara Castillo Deje la necedad No se ponga a inventar las reglas a su acomodo Se olvida del amor ¿Quién nos manda el creador? Aquí el dinero no es todo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel Dejemos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella Tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita Para decidir por si mixta ¿O acaso tengo que mostrarle Si quiere y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico Para conformar una familia? Pregúntele a su hija Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel Dejemos vivir y punto Me ven por las calles Y tal vez se creen que soy libre Ya verán Soy en mis cantares Dirán que soy el que más goza en libertad Y soy prisionero De una mujer De unos ojos lindos De un primor Y tiene su cuerpo Lo más cruel Bajo de sus cejas Mi prisión Que linda condena Pago yo Sus brazos son rejas Del amor Del amor Que linda condena Pago yo Sus brazos son rejas Del amor Su cabello es la cascada Que baja entre piedras De agua grita linda Así bajan en su espalda Linda cabellera Que mueve la brisa Su piel tan limpia y losada Y la madrugada La noche del día Parece diosa tallada Su cuerpo, su cara Todo es armonía Quiero una muerte pasiva Morir en su pecho Morir lentamente Se están robando mi vida Es un robo consciente Y soy prisionero Y yo a nadie Le voy a decir ¿Qué será? Que a mí me aprisionan Y yo a nadie Le voy a decir ¿Qué será? Que a mí me aprisionan Para las lindas niñas Y Smith, Ariana, Guerrero Nike, Carolina, Echeverry Y Licea, Reboñedo Oye, me dice Lo que te he dicho Lo que te he dicho Bonito es ser libre de verdad No estar tras las rejas de prisión La cárcel es triste y fatal Yo no lo condenan sin razón Pero en este caso es especial Mi condena solo es por amor Me emociono y canto al liberar Tiempos de alegría y de pasión Cuando es que ya pienso Mi pensar se convierte en versos O canción cuando es que ya pienso Mi pensar se convierte en versos O canción Quiero sentir en su cuerpo Su aliento, su aroma Que la identifica Quiero seguir prisionero De aquella mirada De aquella sonrisa De una ventana se mira El mundo exterior Y yo estoy adentro La puerta es fácil abrirla Como es el amor Si cuelga este encierro Quiero la muerte pasiva Se va a morir en su pecho Morir lentamente Se está probando mi vida Es un robo consciente Y soy prisionero Y yo a nadie Le voy a decir Que será Que será Que a mi me aprisiona Y yo a nadie Le voy a decir Que será Que a mi me aprisiona Y la gente Que será Noticia de última hora Se acerca a Barranquilla Un vendaval Pero no se preocupe Que es un vendaval musical El vendaval Y el de tu malo techo Ay mi mamita ¿Dónde me meto? Me tiro al suelo Que me rompa el cuero Me tiro al suelo Que me rompa el cuero Yo lo que pienso Es quiso malo Con el sembrero Con ese pila Que va a comenzar Que en Barranquilla El carnaval Como que un rampante Un cabrato igual Como que un rampante Un cabrato igual Que viva el junior Y el carnaval Batalla de flores Con una gran parada Y una morena En la encenada Y una morena En la encenada ¡Ay! 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 Yo lo que siento Es mi sombrero ¡Dotor Juan César Ruto! ¡Yayo Romero! ¡Y a mi Javier Maestro! ¡Vamos carnaval ya! ¡Ven pa' acá que vamos a gozar! ¡Ven pa' acá que llego el carnaval! ¡Ven pa' acá que llego el carnaval! Callaza, Bernardo, el viento Es de Maizana, lucha en baño conmigo En Vendaval viene tumbando casa Ay mi mamita, ay que amenaza El curramero siempre se va lejos Y en carnavales vuelve de nuevo Este forero movió en Barranquilla Venga un abrazo, rompe costillas El mar de Joselito lo enterramos Rom y Maizena y lo acompañamos Estima el de orquesta y los acordeones Estima el de orquesta y los acordeones Agua y Maizena, diré señores Agua y Maizena, diré señores Para el cabe sobrarlo, viviendo conmigo Ven para acá que vamos a gozar Ven para acá que llegó el carnaval Ven para acá que vamos a gozar Ven para acá que llegó el carnaval Ay, 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 ay Cuando muera la tarde y se acaba el silencio Yo respiro el frescor de tu pueblo y tan lejos que estoy No sé cómo explicarte lo que guardo en mi pecho Una brisa me avisa y me acuerdo que no tengo color Cuando muere el invierno y se acaben las lluvias La nostalgia de flores mojadas me atormentan aún más Tú no tienes la culpa, yo sí fui mujeriego Pero juro que no deje huellas que tengas que enfrentar Otro golpe me hizo estremecer, yo tuve que partir Destrozaron mi honor Una muchacha con fruto en su diente, dijo el padre soy yo Yo no niego un noviazgo con ella, pero se terminó Alguien vio mi lugar, yo me fui de su vida enseguida A mi tierra natal Y me comprometieron por aquella mentira Y me comprometieron a mí por aquella mentira Y se está muriendo el corazón, todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme, lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale na' Ay perdóname, nunca te olvidé Un matrimonio Ya no vale na' Ay perdóname, nunca te olvidé Cuando griten las aves Y yo extrañe mi gente Y este mundo no tendrá importancia Si mi vida eres tú No me importa el presente Ni el pasado que tuve Cuando cumples te debe el sagrado Por la real de tu estar Cuando griten los vientos Y se vayan las nubes Y me olvides que un día fui obligado Por falsa sociedad A cubrir una falta De una mujer coqueta Que escogió de entre todos Mi nombre Pa' esconder su verdad Todo el mundo me dijo Muchacho Tienes que responder ¿Dónde está tu moral? Yo sabía que tan solo un instante Vivimos la pasión Solo vi uno cualquiera en su vida Hice a mí en muchos más Porque me cogió a mí Cuando acaba esta farsa Te pido No me guardes rencor Y de mi alma yo mando Melodía para Dios Y de mi alma yo mando por ti Melodía para Dios Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme Me ha tocado casarme, lo ve Esta cárcel que olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Y allá en Kelly, nos hermemos Pachón, y en Santa Marta, Ale y Villana, y él y España. La morena que tengo se quiere ir, anunciando que toma esa decisión. Música Porque no está conforme de convivir, con un hombre que viva tomando ron. Pero igual que se va, la veré venir, porque sé que no vive sin su varón. Música A mí me duele mucho si ella se va, pero sé que al momento vuelve otra vez. Ya que soy su pasión, su debilidad, y no come ni duerme si no me ve. Música Ay, la veo perder el tiempo, buscando maneras. Música Y atarme a sus reglamentos, al precio que sea. Música Ay, deja de inventar muchacha, y déjate querer mi negra, ocúpatelo de tu casa, y deja tu varón que deba. Música Oiga, ay, la veo perder el tiempo, y deja tu varón que deba. Oiga, ay, lo nuevo, y pico por maneras, ay, ojo. Música Yo he venido cumpliendo mi obligación, pese a las exigencias de mi mujer Muy consciente de esto, sabe que yo, bebo romper o cumplo con mi deber, y aunque busca no encuentra ni ve razón, para que su varón deje de beber. Música Música Ay, morena, déjame vivir en paz, sé paciente y acepta la situación. Música Ay, la veo perder el tiempo, buscando maneras, y átame a sus reglamentos, al precio que sea. Música Música Ay, deja de inventos, por no dejar, ocupa tu puerto, que es el hogar Música Ay, deja de inventos, ocupa tu puerto Música Ay, deja de inventos, ocupa tu puerto Música Y allá en la linda Venezuela, mi compadre según los gusanos Música Música Ay, como hago para olvidarlas, todavía no he podido Música Si la quiero con el arco, ¿y por qué no hacer lo mismo? La mujer que quiero, no me quiere, porque dice que soy falandero Además de eso, muy mujeriego, ya quieres un hombre soltero Y ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Música Y ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Música Música Ay, me debió de haber nacido, para no tener que sufrir Música Ya yo no soporto este dolor, que está acabando mi corazón Dile a ella, por favor, que me quiera y que me dé su amor Que me quiera, si me va a querer, o me deje, o si me va a dejar Música Que me quiera, si me va a querer, o me deje, o si me va a dejar Que me quiera, que me quiera a mí, o me deje, o si me va a dejar Música Oye, Muzano, Muzano, rayón Música Ay, cómo hago para que entiendas, que en mí no existe otro amor Música Música Me explico y no habio banderas, que hace de mi explicación La mujer que quiero, no me quiere, porque dice que soy farrandero Además de eso, muy mujer, Diego, si quieres un hombre soltero Y ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Música Música Y ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Música Música Se acabaron, se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Y se acabaron, se acabaron ya Y se acabaron ya Y se acabaron ya Y se acabaron ya Música 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 Esperé que llegara la noche Para visitarla Muy alegre Y ya ven Cuando llegé a su casa sonriente Salió la más linda y más preciosa mujer Y de un momento al otro me dijo Que no me quería Le hice el tiempo perder Eso me partió el alma enseguida Me puse muy triste Nunca lo imaginé Pasó la noche y yo pensando en las palabras de ella Retorno el día y yo pensando en las palabras de ella Me dolió mucho porque mi vida quería tenerla Pero el destino había marcado que debía perderla Tu sinceridad dentro y en mi vida y todo de mí Y me quedarán recuerdos que nunca podré olvidar Para terminar, hay otras maneras tampoco así Porque hay que pensar que la otra persona no va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Para la mamá, me calmo por ir Nació el ángel, padre Armando, mi padre Leonardo, mi Rosario Yo no entiendo por qué en tanto tiempo no me hubieras dicho nada por Dios En tanto tiempo no me hubieras dicho nada y me hizo enamorar Si no tenía seguro lo nuestro, no me hubieras dicho nada por Dios Si no tenía seguro lo nuestro ha debido decirme ni el momento ideal Que no tenía seguro lo nuestro, no me hubieras dicho nada por Dios Yo solamente le deseo del mundo lo más bello Que no le pase lo que yo ahora mismo estoy viviendo Tu sinceridad destruye mi vida y todo de mí Y me quedaran recuerdos que nunca podré olvidar Para terminar hay muchas maneras tampoco así Porque hay que pensar que la otra persona no va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Yo la había querido, yo la había adorado Yo la había querido, yo la había adorado Y sin haber motivo, se fue de mi lado Y sin haber motivo, se fue de mi lado Que solo era mía y me dejó esperando Que solo era mía y me dejó esperando Y que me quería y me dejó llorando Y que me quería y me dejó llorando Y así dejaron a ti con tu manejo y a Alberto Morelli Compadre, estamos al lado Y cuando el del Cristo Torres sigue siendo grande Son cosas que duelen y que hacen llorar Son cosas que duelen y que hacen llorar Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Me dejó dolores y lo sufro solo Me dejó dolores y lo sufro solo Cuando se enamore, tiene que abrir el ojo Cuando se enamore, tiene que abrir el ojo Para mis queridos empresarios Paúl González, Villa Marquinos, Venezuela Pero sin embargo, que te cuide Dios Pero sin embargo, que te cuide Dios Se embarcó en un carro y me dijo adiós Se embarcó en un carro y me dijo adiós Para mis queridos doctores Alberto Améndiz, Vidalgo Ochoa Y Jacobo Solano en Bogotá Ay, ¿quién le dijo al señor? Que ellos no eran capaces de hacer feliz a su hija No puedo ser doctor Pero sé trabajar Pa' darle lo que me pida ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo mande a Dios No sea tan cruel, déjenos vivir y punto ¿O acaso? ¿O acaso para vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle chequera y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Pregúntele a su hija si baila conmigo Y la linda Chiara Castillo Deje la necedad No se ponga a inventar las reglas a su acomodo Se olvida del amor Que nos manda el creador Aquí el dinero no es todo O acaso usted no fue joven y se enamoró O acaso usted no hizo la vida a su gusto Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, dejemos vivir y punto O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso Entienda que está grandecita para decidir por sí misma O acaso tengo que mostrarle si quiere y un carro bonito ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo O acaso usted no fue joven y se enamoró O acaso usted no hizo la vida a su gusto Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, dejemos vivir y punto Me ven por las calles Y tal vez se creen que soy libre Ya verán, yo ya en mis cantares Dirán que soy el que más goza en libertad Y soy prisionero De una mujer, de unos ojos lindos De un primor y tiene su cuerpo Lo más cruel, bajo de sus cejas Mi prisión, que linda condena Pago yo, sus brazos son rejas Del amor, que linda condena Pago yo, sus brazos son rejas Del amor Su cabello es la cascada Que baja entre piedras De agua que está linda Así baja en su espalda Linda cabellera Que mueve la brisa Su piel tan limpia y losada Y la madrugada La noche del día Parece diosa tallada Su cuerpo, su cara Toda esa armonía Quiero una muerte pasiva Morir en su pecho Morir lentamente Se están robando mi vida Es un robo consciente Y soy prisionero Y yo a nadie Le voy a decir ¿Qué será? Que a mí me aprisionan Y yo a nadie Le voy a decir ¿Qué será? Que a mí me aprisionan Para las lindas niñas Y Smith, Ariana, Guerrero Nike, Carolina, Echeverry Y Licea, Reboñero Adiós Óyeme, Edis Lo que te he visto Adiós ¿Qué es? Bájol Adiós 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 Bonito es ser libre, de verdad Destartar las rejas de prisión La cárcel es triste y fatal Yo no lo condenan sin razón Pero en este caso es especial Mi condena solo es por amor Me emociono y canto al liberar Tiempos de alegría y de pasión Cuando es que ya pienso Mi pensar se convierte en versos O canción cuando es que ya pienso Mi pensar se convierte en versos O canción Quiero sentir en su cuerpo Su aliento, su aroma Que la identifica Quiero seguir prisionero De aquella mirada De aquella sonrisa De una ventana se mira El mundo exterior Y yo estoy adentro La puerta es fácil abrirla Como es el amor Sigo en este encierro Quiero la muerte pasiva Morir en su pecho Morir lentamente Se está robando mi vida Es un robo consciente Y soy prisionero Y yo a nadie Le voy a decir ¿Quién será? Que a mí me aprisionan Y yo a nadie Le voy a decir ¿Quién será? Que a mí me aprisionan Y la gente Volá y la gente Volá y la gente Noticia de última hora Se acerca a Barranquilla Un vendaval Pero no se preocupe Que es un vendaval musical El vendaval El de tumbando techo Ay mi mamita ¿Dónde me meto? Me tiro al suelo Que me rompa el cuero Me tiro al suelo Que me rompa el cuero Yo lo que pienso Es mi sombrero Pon ese pila Que va a comenzar En Barranquilla El carnaval Como currambando Un cabrato igual Como currambando Un cabrato igual Que viva el Junior Y el carnaval Batalla de flores Con una gran parada Y una morena En la encenada Y una morena En la encenada ¡Ay! 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 Yo lo que siento Es mi sombrero ¡Ay! 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 ¡Sues! ¡Ay! 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 ¡Ay!